Cazares, Sibeli, va el capitán de Banfield, ya se sumó al ataque Sibeli, tocó para Cazares, que diagonal bárbara de Cuero, por favor, ahí está Cuero, Cuero! Se van a quedar con esta imagen, pero permitan observar la diagonal previa, Saque Dierco! Me dejá darle el mérito a Cuero, que le marca el pase a Cazares con el pique. Cuando levanta la cabeza Cazares ya sabe que Cuero le está picando a espaldas de Matei. Claro, con velocidad.